Técnicamente no ha vuelto. Dejaré esta tranquila hacienda en tus cuidadosas manos. Un altar. ¿Ah? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale. 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 ¿Cómo hago esto? Ok. Es que no me puedo acercar ahí ni de coña, tío. ¿Se acercará? ¿Vamos a encontrarlo? ¿Easy es bueno? ¿Easy es bueno? ¿Easy es bueno? ¿De qué? ¡Easy es bueno! ¿Easy es bueno. Voy a dejar todo el inventario. 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 Oh, pobre. Voy a dejar todo el inventario. 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 Vale. Voy a dejar todo el inventario. 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 Oh, arcilla. Voy a dejar todo el inventario. 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 Esto sí que me viene bien. ¡Suscríbete! 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 Voy a colocar lo que puse aquí... allí, aquí, porque ya no puedo hacer más... exacto, no puedo hacer más altares. Me sale muchísimo mejor tener el altar aquí, ¿sabes? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale. Vale. Vale, he reparado todo, sí. Voy a dejar las cosas y nos vamos.